hola gente de youtube bienvenido en este tutorial que le vengo trayendo cómo hacer una tienda en su server bukit de minecraft bueno en esta ocasión le estoy trayendo con el tutorial de mi server bukit no bukit sino hosting pagando en este tutorial bueno lo que le vamos a explicar hoy día es cómo hacer una tienda a ver que espera estoy por explica en bueno le voy a enseñar cómo hacer la tienda bueno lo pule el ya saben de cómo el plugin que le dejo la descripción del vídeo son tres plugin no ustedes ya deben saber cómo descargar bueno ella no hay que modificar nada y ustedes lo arrastran a su server y listo lo único que le quiero decir antes es que ustedes ni en economía cuando ustedes lo lo empiezan a arrancar el servidor se crea la carpeta economy es un pequeño detalle que te por explicar ahora es que cuando ustedes ponen el economy ya se crea la carpeta tienen que ir a la carpeta config de del economy y ahí en la línea en la fila 39 dice account y ahí abajo dice 30 por un defecto que eso es cuánto le viene a los players de dinero ustedes lo pueden cambiar eso nomás y ya entra en servidor y después esto cómo hacer la tienda yo le recomiendo que hagan así porque los usuarios y los admin pueden comprar todo aunque lo que vamos a poner también se pueden comprar por eso le traigo un usuario para que probemos esto lo que vamos a poner ahora el toman intenten tienen que elegir yo una cosa por ejemplo yo elijo en la carne que 364 le ponemos acá ponemos admin shop el y el último de abajo acá ponemos 364 que el número de ítem acá debajo de admin shop ponemos cuánto lo vamos a vender cuánto vamos a vender por ejemplo yo voy a vender 10 y la b edicto la venta de bui en la vamos a vender a 300 no le pongamos a 100 no menos ponemos 90 ponemos 2 puntos y el precio el que la vamos esa es de compra y de venta va a ser 50 dólares en venta y para que sea en venta le tenemos que poner la s y así no tendrá que quedar admin shop el vamos vamos a vender 10 vamos a poner 90 hagan de cuenta que esto de acá no está 90 y 10 y la b de compra y 90 el precio de la compra y 50 es el el precio de la de la venta no y 364 el número de ítem de que vamos a poner y listo y ahí te cambia qué es lo que vamos y el número de ítem desaparece pone el nombre de lo que vendemos ahora le digamos como ahora puedes comprar a ver el supuestamente siempre tiene que estar en survival para comprar bueno vamos a probar que lo compre el momento ha llegado compra ahí está ahí está ven cuando compra se le pone el número de ítem si podés y como ven es no es OP nada porque en OP miren le aparece así es un usuario y ahí dice bueno eso fue todo gracias cronch carlos por estar en el tutorial y por poder probarlo por ser un ayudante gracias gracias por en sí gracias por haber bueno eso fue todo amigo de youtube espero que les haya gustado ya saben los links se los dejo en la descripción del video como siempre también también le explique del economy cuanto al balance de cada uno puedo hacer tienda de comida porfa ya le vamos a dejar bueno espero que les haya gustado y les haya servido ya saben el vault el va los plugins son estos los vault economy y chesop esos son los plugins necesarios para crear nuestra tienda después la tienda la arman como ustedes quieren y ponen así un bloque yo les recomiendo que dejen con este cartel y no hagan con los baúles así porque los baúles hay que llenar las cosas adentro y eso no no es es muy no es como le puedo decir a mí no me lo que me gusta a mí es que hay que estar llenando a cada rato y llenando y llenando porque la gente la compra esto es más fácil y más rápido bueno espero que les haya gustado amigos de youtube suscríbanse comenten y pongan me gusta y bueno al link del del lp del servidor se lo dejo en la descripción del video este es el spawn de mi servidor bueno a mí se me hace porque tengo distancia corta pero porque yo no tengo un computador bueno bueno este el spawn y bueno espero que les haya gustado y le haya servido y lo espero al servidor si quieren entrar y nos vemos en el siguiente video tutorial de plugins sobre para server bookit y bueno esta es la tienda bueno amigos de youtube buena suerte d chau y